¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad ¡Feliz Navidad! Y entre otras informaciones, dos mujeres se encadenaron en la EPS Comparta solicitando la remisión de su querida madre a otros hospitales del país La mujer de la tercera edad cumple 20 días en el Hospital San Vicente de Arauca Dos mujeres se encadenaron en la EPS Comparta en el municipio de Arauca porque esta empresa de salud no le ha autorizado la remisión de su madre a otro hospital del país a pesar que tienen una tutela a favor de ellas Mañana va a cumplir mi mamá 20 días de estar hospitalizada Mi mamá le salió una masa tumular y necesitamos un otorrino de tercer nivel y le estamos exigiendo a Comparta que la traslade ya le intitulamos a Comparta, ya hablamos por todo, hicimos lo que pudimos por las buenas La última recurso que nos quedaba era este Siempre nos decían que no quede para Medellín, pero que faltaba camilla Y esta es la fecha y todavía que están buscando una camilla Entonces nosotros necesitamos sacar a mi mamá de ahí del hospital porque entre más días más está deteriorando Noraly Martínez Osorio, familiar de la paciente, dijo que la EPS Comparta les dice que va a ser remitida a Medellín, pero hasta el momento nada Que ella va para Medellín, pero que no hay camilla, que no hay camilla y que no hay camilla Y ya va a ser 20 días en eso Las familiares van a permanecer encadenadas en la EPS Comparta hasta que no le den su remisión a su madre a la ciudad de Medellín Hasta que ellos me entreguen la remisión de mi mamá La madre de Noraly Martínez es una persona de la tercera edad y cada día se le deteriora más la salud en el Hospital San Vicente de Arauca Por favor, es una persona que nosotros tenemos en mi madre y tiene 72 años, es de la tercera edad Ella ya prácticamente nos ha durado unos días sin comer, entre más días más se deteriora Entonces nosotros necesitamos que Comparta nos ayude, nos dé la sacada de mi mamá de este hospital para el hospital que ella necesita Porque necesitamos hacerle una biopsia para ver si eso que tiene la garganta es de cáncer o no es Entonces que por favor nos colaboren y nos ayuden para nosotros sacar Necesitamos solo la remisión de mi mamá, nosotros le soltamos las cadenas Los familiares se tomaron las instalaciones de la EPS de Comparta del barrio Las Américas del municipio capital